¿Hubo una amenaza de panificadores de bajar el peso del pan o dejar de producir más raquetas, por ejemplo? Ante este anuncio, el gobierno ha indicado que va a realizar los controles y va a garantizar la dotación de insumos al sector. Si la harina está en 260 o 240, dependiendo de dónde se cotice, en el mercado abierto, y tú le das a 135, mejor si yo consumo 5, mejor si me pueden dar 10, así 5 los contrabandeo, cosas que hemos detectado y que justamente estamos con inteligencia verificando si continúa esta mala práctica de algunos vivos panificadores. Entonces obviamente van a querer siempre más, lo mismo que el azúcar, que le demos un azúcar a 220 y en el mercado es a 260. ¿Quién no va a querer que se le dé más azúcar? Entonces nosotros lo que hacemos responsablemente es un cálculo de cuánto es el consumo para justamente esa cantidad. Entonces con estas medidas, mis hermanos, nosotros queremos garantizar plenamente que el precio del pan no va a subir y tampoco va a bajar el grama. A tomar previsiones si usted quiere adquirir pan mañana, específicamente en el alto, porque los dirigentes del sector de los panificadores en la urbe alteña han indicado que ya es insostenible mantener el precio del pan, tomando en cuenta el alza en los precios de sus insumos. No garantizan la dotación completa del pan para mañana lunes. Gracias.